El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, a través del programa Senderos Seguros, colabora con la seguridad en las colonias de vacaciones de la ciudad. Más de 200 agentes de prevención del delito trabajan en coordinación con los grupos de profesores a cargo. Están preparados para cuidar el perímetro de los espacios, controlar las entradas y salidas y asistir en casos de emergencia. De esta manera, se contribuye a la seguridad de miles de niños asistentes a las colonias de verano en más de 9 barrios de la ciudad.